Muy buenas tardes. Antes, quisiera hacer una felicitación. Es un acto público en el que recibimos a nuestro presidente después de la gira que tuvo por Estados Unidos. Quiero expresar mis sinceras felicitaciones por el éxito allá en esta gira por Estados Unidos. Muchas felicidades, presidente. Nosotros acá en Veracruz estamos contentos con estas gestiones porque tenemos muchos compatriotas allá en Estados Unidos. Desde aquí un abrazo a todos ellos. También, desde luego, el día de hoy se da a conocer ya el arranque de operaciones de esta planta. Y estamos muy contentos, presidente, que haya dado todo el apoyo a Veracruz para iniciar junto con la Cuarta Transformación y también las inversiones en Veracruz. Muchísimas gracias. Siempre sea bienvenido a nuestro bello Veracruz. A continuación, hace uso de la palabra el presidente ejecutivo de Nestlé México, ingeniero Fausto Oliveira Costa. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta que es su casa. Señor presidente, hoy es un día de fiesta en Nestlé, en la familia Nestlé, y un día de fiesta en Veracruz. Estamos todos muy contentos y honrados con su presencia. Tenemos aquí muchos invitados. Quiero primero dar la bienvenida a todos y a todas las autoridades aquí presentes. No voy a nombrar una por una. El locutor ya los mencionó, pero nos recibo. con un fuerte aplauso a todas nuestras autoridades aquí presentes. Señor presidente, en su primera semana de gobierno, en diciembre de 2018, nosotros le propusimos construir una nueva fábrica de cafés en México, en la región sureste, seguiendo el plan de apoyar el sureste del país. Y en Veracruz. En aquel momento, anunciamos una inversión de 154 millones de dólares. A largo de este periodo, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha gente, y la confianza generada por este proyecto en nuestra empresa, en nuestra casa matriz, logramos aprobar, subir esa inversión, y más que duplicar esa inversión. Hoy estamos presentando, inaugurando y arrancando las operaciones de una fábrica con una inversión total de 340 millones de dólares. Si el Señor me permite, quiero aquí hacer un reconocimiento público y profundo de corazón a todos ustedes, trabajadores, colaboradores de Nestlé Veracruz, junto con todos que participaron en esta obra, por realizar este sueño, hacerlo posible en medio de una pandemia. Y un fuerte aplauso a todos ustedes. Sabemos lo que esta pandemia nos ha golpeado a todos en el mundo, pero aquí en México nunca faltó la motivación, el esfuerzo, el empeño de seguir adelante. Y siempre buscar el como sí, buscar la solución de todos los problemas. Y tengo un profundo orgullo y reconocimiento a cada uno de ustedes. Así que, de verdad, mi profundo reconocimiento. También, a todos nuestros caficultores aquí presentes, por favor, un fuerte aplauso. Ustedes están en representación de 80 mil caficultores que trabajan en Nestlé México. Y tenemos un enorme orgullo de trabajar con ustedes y seguir impulsando para generar mejor condición de ingreso, de sustentabilidad y también de condición de vida y generando bienestar. Así que es un día de fiesta. Y aquí la pregunta, quizás muchos empresarios aquí presentes, tenemos muchos invitados, señor presidente, empresarios que vinieron de México, de Veracruz. Hay más de 45 empresarios de Veracruz, más otro grupo de la Ciudad de México, de empresas locales, de empresas globales. Quiero aquí hacer un depoimento público. Nosotros invertimos en México porque confiamos en el futuro de México. Porque sabemos que es un país que tiene enormes potencialidades. Es un país dinámico, un país de población joven. Me permite decirles, el promedio de edad en esta fábrica es de 30 años de edad y muchos jóvenes tienen su primer empleo. Tenemos programas de jóvenes construyendo el futuro. Programa interno de iniciativa por los jóvenes. Hemos alcanzado ser la primera fábrica de Nestlé en México a tener el balance de género. 50% son hombres y 50% son mujeres. Cumplir con la agenda de sustentabilidad, de cuidar, proteger el medio ambiente. No se genera ningún residuo en esta fábrica. No se lanza ningún residuo en rellenos sanitarios ni se devuelve relletos a una red pública. Todo es un proceso circular y eso permite que sea una planta completamente sustentable. Dentro de las potencialidades que tiene México como país, yo nombro una población joven, una población trabajadora, con muy buen nivel de estudio, además de ser una economía estable, donde hemos mantenido a pesar de la volatilidad mundial, la estabilidad macroeconómica que es fundamental, donde tenemos más de 14 acuerdos comerciales con los mayores blocos comerciales del mundo, el tratado con América del Norte, el tratado con el Pacífico, el tratado con Europa y eso nos permite a cargo de Secretaría de Economía de la Secretaria Tatiana Cloutier sermos una empresa que puede hacer negocios y exportar a todos esos países. En aquel momento que anunciamos la inversión decíamos que queríamos duplicar las exportaciones de productos hechos en México. Estábamos en 200 millones de dólares al año y hoy les aseguro ya cumplimos 600 millones de dólares al año de exportación de productos hechos en México a más de 66 países de los 5 continentes que hay en el mundo. Así que, señor presidente, tenemos una enorme confianza en México y puedo asegurar y prometer aquí que en este sesenio vamos a invertir 50% más que en sesenios anteriores en nuestro país. Quiero también decir que estos 340 millones es parte de inversión en todas nuestras plantas. En Chiapas de Corzo, en Cuatepec, en Querétaro, en Silau, Guanajuato, en Toluca, pueden obrar todas han recibido inversión. Quiero aquí también hacer un fuerte reconocimiento al gobierno del estado de Veracruz, al gobernador Cuitao, Gracia, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos ha dado por permitirnos construir en su estado esta fábrica y permitirnos poder crecer juntos con el estado de Veracruz. Así que es un día de fiesta que yo quería para terminar. Pero quería también contar, señor presidente, normalmente en nuestra cultura latina siempre recibimos a los invitados en nuestras casas con una buena taza de café. Aquí en Estlé y en Veracruz los recibimos a todos ustedes con una fábrica de café. Bienvenidos a su casa y muchísimas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Veracruz, paisanas, paisanos, me da mucho gusto estar de nuevo en este municipio de Veracruz hace poco estuvimos iniciando o dando el banderazo para el inicio de la construcción aquí cerca de una planta cervecera de Constellation, también inversión extranjera, que llega a Veracruz y al sureste y al país por lo que aquí mencionó Fausto, porque hay oportunidades y hay confianza en nuestro país, en nuestro querido México. Es evidente la crisis mundial, en lo económico, precipitada por la pandemia y también por la guerra en Ucrania, pero aún con esta crisis económica mundial que se tradujo en inflación que afecta a todos los países, México está considerado en el concierto de las naciones como un país de oportunidades. Nosotros estamos recibiendo inversión extranjera como nunca. es histórico lo que está llegando de inversión foránea a nuestro país. Y tenemos también hacia adelante compromisos de inversión. Ahora que fuimos a Estados Unidos hablábamos de obtener ya con proyectos muy definidos inversión para el sector energético de nuestro país, inversión estadounidense y canadiense por 40 mil millones de dólares. Y la mayor parte de esa inversión porcentaje mayor es para el sur sureste de nuestro país. entonces estamos bien no hemos tenido problema de depreciación de nuestra moneda hoy aparece en el New York Times de que México es el país con menos depreciación en su moneda a pesar de la crisis con relación al dólar. Esto va a ser muy difícil que lo puedan leer en el Reforma o en el Universal este o escuchar en los programas de radio o en los noticieros de televisión pero pues yo siempre digo lo que pienso mi pecho no es bodega. de modo que celebro el que se esté inaugurando esta fábrica de Nestlé como lo mencionó Fausto desde los primeros días de mi gobierno nos entrevistamos en Palacio Nacional y se tomó el acuerdo de ayudar de facilitar trámites para que este ideal este proyecto se convirtiera en lo que es ahora una fábrica una realidad ayudó mucho el gobernador de Veracruz Huitláhuatl García y la presidenta municipal del puerto de Veracruz ayudaron porque ustedes saben que todavía tenemos que batallar mucho con los trámites y esto les pasa a ustedes particulares empresarios ciudadanos y nos pasa a nosotros como servidores públicos aunque parezca una paradoja como es que ustedes tienen problema para operar si ustedes son los que mandan ustedes son los que dan los permisos pues si tenemos problemas también porque se creó un andamiaje burocrático para impedir que se hagan las cosas un trámite lleva mucho tiempo son muchas instancias muchas dependencias y se empoderan algunos servidores públicos que en sentido estricto por esa actitud no son servidores públicos pueden ser funcionarios pero no servidores públicos porque eh obstaculizan el avance de las obras eh de los programas yo cuando entramos hice referencia a que teníamos como tarea eh levantar a un elefante echado reumático y mañoso y eh empujarlo para que caminara y ya está caminando nos ha costado mucho porque no estaba el gobierno la verdad hecho para hacer cosas beneficio del pueblo es muy fuerte lo que digo pero el gobierno era un facilitador para la corrupción un facilitador para convertir lo público incluyendo el presupuesto en beneficio de particulares para eso era una oficina para entregar concesiones y no pensar en la gente sino solo en los llamados negocios business las tranzas para decirlo coloquialmente para eso era el gobierno un comité al servicio de una minoría rapaz todo eso es lo que está cambiando algunos no comparten este proyecto pero era justo necesario indispensable llevar a cabo un cambio una transformación en el país si no se hubiese actuado como lo estamos haciendo estaríamos inmersos en una profunda crisis de ingobernabilidad en nuestro país ya no se podía sostener el mismo régimen caduco de corrupción de injusticias de privilegios ahora estamos inaugurando esta planta y se está haciendo una alianza entre inversión pública inversión privada nacional extranjera estamos trabajando juntos se está apoyando con esta planta y con todas las que ya existen en el país desde hace años plantas de Nestlé a cerca de 100 mil productores esto es muy importante pero también puedo yo comentarles que el programa Sembrando Vida es el programa más importante del mundo en reforestación estamos invirtiendo y es inversión pública mil cuatrocientos millones de dólares al año mil cuatrocientos millones de dólares al año y se están sembrando más de un millón de hectáreas y trabajan como sembradores cuatrocientos veinte mil productores ejidatarios pequeños propietarios ¿por qué hablo de esto? porque muchos de los que participan en este programa están sembrando café y van a tener la oportunidad de vender su grano y tienen la posibilidad de mantener un ingreso hacia adelante ahora los estamos ayudando se les entregan cinco mil pesos de jornal mensual pero no sabemos qué va a pasar después vamos a mantener el programa hasta el veinticuatro es posible que los gobiernos venideros continúen con el programa pero si ya no hay ese apoyo de ese jornal de cinco mil pesos mensuales para cuatrocientos veinte mil cuatrocientos cuarenta mil productores y siembran café en este año el año próximo la temporada que se debe de sembrar de acuerdo a lo que saben los productores y los técnicos pues en dos años con las nuevas tecnologías ya están cultivando y ya tienen futuro para ellos y para sus familiares entonces por eso me da mucho gusto estar aquí inaugurando esta planta Fausto dice mi país usó una expresión así no sé si hablando del número de productores o de las ciento veinte mil toneladas de café dice que se producen en mi país y le tomamos la palabra porque Fausto es de Brasil pero ya lo consideramos mexicano ya dije que mi pecho no es bodega y les voy a confesar algo cuando hablamos en palacio sobre esta planta dice solo estamos resolviendo porque hay dos lugares para ubicar la planta si te aplican allá el 33 ya después te explico este nosotros te vamos a proteger aquí en México dice hay dos sitios este Brasil y México ah le digo pues México y este y ayúdanos y nos ayudó nos ayudó para que esta planta se construyera aquí en Veracruz muchas gracias y vamos a seguir adelante les comentaba que en Veracruz van a seguir las inversiones acaba de firmarse un acuerdo para extraer gas aquí frente de Lerdo de Tejada en el mar es una plataforma la cash y es una inversión de mil quinientos millones de dólares vamos a tener gas y se va a ampliar la fábrica de fertilizantes en Cazacualcos mañana vamos para allá y va a seguir llegando inversión a Veracruz al sureste y nos da pues mucho gusto que se tenga esta fuente de trabajo en Estados Unidos comentaba yo de que si no es más es igual la participación del trabajador en el proceso productivo es 50% capital incluyendo capacidad empresarial tecnología y 50% de un proceso productivo es la fuerza de trabajo son los trabajadores entonces eso aquí en Nestlé se respeta y ahora también me dio mucho gusto de que ya el 50% de los trabajadores son mujeres en esta planta y tienen como propósito que en todas sus plantas la mitad sean trabajadoras mujeres y ya para concluir decirles que en esta planta también se formaron se capacitaron trabajaron como aprendices siguen trabajando jóvenes del programa jóvenes construyendo el futuro los acabamos de ver ahora jóvenes ese es otro programa estamos hablando ya de dos millones y medio de jóvenes antes se le daba la espalda a los jóvenes no había ningún programa para jóvenes en el país lo genial es que crearon una frase despectiva discriminatoria les llamaban ninis a los jóvenes ni estudian ni trabajan eso fue lo único que hicieron ahora es distinto dos millones quinientos mil jóvenes que no tienen estudio que no tienen posibilidad de trabajo son contratados y trabajan como aprendices y se les paga un salario mínimo y aquí abro un paréntesis también para que todos estemos orgullosos de que el salario mínimo en los últimos tres años ha aumentado en términos reales en 65% lo que no sucedía en tres o cuatro décadas atrás bueno estos jóvenes reciben ese salario mínimo y trabajan en las empresas y desde luego se van formando se van capacitando y las empresas los van contratando los van absorbiendo ese programa es muy importante porque les quitamos a la delincuencia sus semilleros no se permite que enganchen a los jóvenes lo que estamos buscando es que el joven tenga la oportunidad de estudiar y de trabajar que no se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales y ese programa de jóvenes construyendo el futuro se está aplicando en esta fábrica y en muchas otras empresas del país y de nueva cuenta pues mis felicitaciones mucho mucho muy sinceras a las trabajadoras a los trabajadores de Nestlé a los técnicos de Nestlé a los directivos de Nestlé y a los dueños accionistas de esta gran empresa agro industrial de las primeras que se instalaron se establecieron en México que desde hace décadas se dedicaban a la compra de la leche y de otros productos cuando no había empresas agroindustriales en el país yo conozco la historia de Nestlé porque eran los que compraban la leche a los productores en mi pueblo pero les estoy hablando hace mucho como hace como 65 70 años ya estaban ahí eran los únicos y siempre hay quejas ¿no? tanto en lo de la leche como en lo del café pero no han abandonado México y México no va a dejar de apoyar a Nestlé muchas gracias les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional y no han no han como en lo del café o no han ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!